Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Tania Cisneros y aquí estoy nuevamente para platicar un poquito más sobre la cafetera Cowles. Estoy muy contenta y agradecida con ustedes por sus comentarios en mis videos anteriores. Han sido muchas sus preguntas, se las he estado respondiendo y una que me llamó mucho la atención fue ¿cómo puedo limpiar mi cafetera Cowles? Entonces el día de hoy nos vamos a ocupar en esta situación que es muy común y es necesaria para darle mantenimiento y que nuestra cafetera esté en buen estado y nos dure mucho. Lo que vamos a necesitar es solamente nuestra cafetera sucia, de que ya la hemos usado y todo, ¿verdad? Bueno, agua con la medida que debe de ser, o sea, la cafetera trae esta jarrita y esta es la medida que le cabe en el tanquecito. Viene marcado según cuatro tazas. Y vinagre blanco. Este lo pueden conseguir en cualquier tiendita o en un súper. Es lo que vamos a usar. Entonces aquí ya usé mi cafetera hace rato. Ya está fría. Entonces lo primero que vamos a hacer es pues quitar las piezas. Aquí este café ya lo usé. Voy a sacarlo. Este es el proceso que hago normalmente cuando voy a limpiar, la verdad. Ya terminé mi café. Entonces quito estos pies desde que se pueden lavar normal. Como si fuera cualquier traste. La rejita. La vasijita. Aquí se guardan los líquidos para que no se vaya a hacer un mugrero aquí. Y pues esto. Abrimos el tanquecito. Lo que vamos a hacer es en este jarrito de agua. Vamos a agregar. Bueno, yo en lo personal agrego dos cucharadas de vinagre. Uno. Dos. Lo cierro bien. Y lo voy a agregar en el tanque con mucho cuidado. Lo tapo. Y voy a poner a calentar la cafetera. Atrás tiene el interruptor. Y ponemos en pausa. Y ahí lo vamos a dejar a que se caliente. Cuando empieza a hacer la agudición se empieza a escuchar como burbujeo. Entonces al momento que ya está en su punto es cuando deja de hacer ese ruido. Es cuando ya podemos utilizar nuestra cafetera para el café o para espumar. Y en este caso, pues cuando ya podemos hacer el proceso de limpiar. Vamos a esperar a que se caliente. Y listo. Ya pasaron nuestros cinco minutos. Ya nuestra cafetera está caliente con el agua y el vinagre. Lo que vamos a proceder a hacer es limpiar la lanceta y limpiar lo que vamos a hacer en la regadera. Lo que vamos a hacer es que con agua limpia vamos a poner un bolsito. No hay lleno, solo un poco. Para que alcance a enfagar la lanceta. Ahí lo dejamos unos segundos para que se limpe. Regresamos a pausa. Y lo que sigue es que vamos a sacar agua por la regadera. Podemos utilizar nuestro maneral y aprovechar para lavarlo. Lo ponemos y abrimos. Y abrimos. Voy a empezar a drenar toda el agua con el vinagre. Voy a empezar pues a limpiar todos los puntos correctos. Listo. Ya aquí está el agua con el vinagre. Ya ahí vemos donde sacó residuos de café. Se ven algunos granitos. Y pues se ve que hirve el agua por el sarro, me imagino. Entonces ya quitamos todo esto. Y lo que vamos a hacer es apagar todo. Y este... Lo entramos por seguridad. Y vamos a volver a repetir el proceso de calentar agua y drenarla como ahorita lo hicimos tres veces. Pero ya sin vinagre. Solamente el en agua para enjuagar lo que viene siendo el vinagre. Tres veces. Entonces lo voy a hacer tres veces y ahorita regreso. En la tercera la hacemos juntos. ¿Va? Ahorita nos vemos. ¡Listos! Para nuestra tercera enjuagada de cultura agua. Agregamos agua limpia en nuestra caldera. La cantidad indicada. Cerramos bien. Encendemos. Dejamos en pausa. Y vamos a dejar que caliente esos cinco minutos aproximadamente. Algo por tardar menos porque como ya le estuve enjuagando las otras veces, o sea, ya está un poco caliente la cafetera vaya. Entonces tardar menos. Ya tengo mi jarrita con tantita agua para enjuagar la lanceta. En maneral para seguirlo enjuagando. Que incluso aquí se le ven algunos residuos y granitos como de sal o sarro, no sé qué viene siendo. Para... podemos ver, o sea, que sí quedan muchos residuos dentro de nuestra cafetera aunque nosotros no lo veamos. Y si no la limpiamos puede que esos residuos no los estemos tomando. Entonces hay que enjuagarla. Entonces como vemos hoy ya está calentando y ahorita la enjuagamos. Voy a aprovechar para volverles a agradecer por su apoyo, sus comentarios que me han dejado en los videos anteriores. Vayan a verlos. Por aquí abajo les voy a dejar algunos. Este, a lo mejor nada más en la anterior que creo, si no mal recuerdo, fueron puras preguntas y respuestas. Dudas que ustedes tenían, este, todas se las contesté en comentarios, pero de las más importantes se las contesté en video para que despejaran ahí sus dudas y pudieran manejar un poquito mejor su cafetera. Y estoy muy contenta también porque gracias a mis videos a todos. Muchos de ustedes decidieron a comprar la cafetera Coblenz para uso en su hogar. Muchas gracias a ustedes, a mis nuevos seguidores por sus likes y por todo su apoyo. Yo sé que también por ahí me han estado recomendando, compartiendo los videos y todo y pues los animo a que me sigan apoyando, que se suscriban, que activen las campanitas, que den like y que compartan mis videos para seguirles haciendo y pues que me motiven ahí a hacer más. Hay muchas cosas que les quiero platicar, pero pues al pasito. Yo por aparte tengo, soy mamá si no les he contado, tengo mi familia, mi esposo, por ahí tengo algunos negocitos. Normal, verdad, diseñada de casa, pero pues también estoy ocupada y ahora con lo de la escuela en línea, pues mis dispositivos están ocupados. Entonces, pero aquí andamos. Entonces, ya se calentó la cafetera y ahora sí vamos a proceder a hacer la tercera enjuagada. Balancetas. Listo, ya enjuago. Ponemos el maneral con el pinto y sacamos el agua. Ponemos el maneral con el pinto y sacamos el agua. Y listo. Esto lo vamos a reservar para lavarlo al final con agüita, jabón. Yo preparo agua con jabón cloro un poquito y lo lavo normal. Entonces vamos a sacar la presión. Y ahí va saliendo. Le quedaba mucho precio. Y listo. Apagamos. También por el interruptor. Desconectamos. Abrimos. Y yo les quisiera enseñar que, o sea, podemos voltear la cafetera. Yo la he volteado para vaciarle totalmente el tanque porque sí le queda un poco de agua. O sea, ustedes chequen que al momento que apaguen su cafetera saque todo el vapor, toda la presión. Porque si no, su caldera guarda vapor y al enfriarse, pues se vuelve líquido otra vez. Y ahí queda agua. Están cada vez que ustedes cuando vienen a preparar su café, ahí está en el fondo. Entonces, asegúrense de sacar su vapor totalmente. Y si no, pues vacíenla cuando ya esté fría. No... A mí no me ha pasado nada. Ningún desperfecto. Igual en esta parte, he tenido accidentes de que se me desborda el café en grano. Entonces, en la parte de aquí de adentro tiene granitos de café. En esta parte le caen granitos de café. Entonces, he tenido que como que medio sacudirla para que se salga. Y aunque eso ya me pasó desde las primeras veces que lo usaba, como quiera le sigue saliendo granitos de café. Entonces, es un show. Pero bueno, todas las otras piezas se pueden lavar así normal, las dejamos secar y listo. En esta parte, normalmente las cafeteras profesionales usan un cetillo. Pueden utilizar un cetillo, pero yo no lo veo tan necesario. Yo con el trapito limpio le paso nada más así por... por encimita en la parte de abajo. No se va a alcanzar a ver, pero... Pero ahí ustedes pueden ver su cafetera. Pero una patadita la verdad ni está sucia. Porque con el agua caliente y el vinagre se le caen toda la grasita del café, etc. Y pues, podemos limpiar toda esta parte. Todo alrededor lo podemos limpiar con trapito limpio, agüita caliente, o si quieren darle una espagada con un trapo húmedo, con un jaboncito. Y ya después darle una pasada con un trapo sin jabón. Pues es normal. Según cada quien tenga el hábito. Lo que sí es que yo voy a ir a vaciar. Lo voy a voltear el tangi y en esta parte porque sí me cayó. Ah, bueno. Ahorita regreso. Y ya lo vacío, pero miren. No sé si se alcanza a ver que le salen algunos residuos de café. Mira. Entonces, yo cada vez que la limpio, o aunque no la limpio a profundidad, trato de sacudirle porque no sé cómo, no sé si son de las primeras veces que le digo que tuve el accidente o de que se le van metiendo oro. Pero ya en sí esto, ustedes ya pueden utilizar su forma de lavado normal con esponja. Fíjense que sea una suavecita para que no la vayan a rayar con trapito, ¿verdad? Porque si no, para qué quieren. Pero sí en sí esto, por fuera es muy fácil. Y ahí se mueve el culo, ahorita limpio. Entonces ya voy a lavar los vasitos, voy a terminar de limpiar por fuera y ahorita regreso. Y pues listo, amigos. Ya tengo mi cafetera limpia, mis utensilios bien lavados, ya los puse a secar. Y pues esto, la regularidad con la que yo lo hago es aproximadamente una vez al mes. Por el uso que le doy, podría decirse que la uso una vez en el día, en promedio. Hay días que pues no tomo café aquí en la casa o me hago un té o hago otra preparación de café, o sea, con otro método. Pero por lo regular una vez en el día. Entonces pues la lavo una vez al mes aproximadamente. Ya ustedes ahí van calando de que si van viendo que el agua sale turbia, que tiene algún sabor diferente el café, entonces hagan el lavado. Y pues esto es súper sencillo. Ya saben, nada más agregan agua con vinagre, calientan, sacan el agua, enjuagan tres veces con pura agua y listo. El lavado de los utensilios es normal. Y pues cualquier duda, déjenme en los comentarios, les estaré contestando y más adelante les salió un nuevo video. No olviden dar like, suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias amigos, nos vemos.